Y la Iglesia de El Salvador rechazó la creación de una nueva ley de amnistía cuyo proyecto se planteó en el Congreso porque a su criterio protegería a los victimarios favoreciendo su impunidad y violaría los derechos humanos de las víctimas de la guerra en ese país entre 1980 y 1992. Manifestamos nuestro desacuerdo y gran preocupación de que la Asamblea Legislativa apruebe tal proyecto de ley porque en ese caso sería una ley espuria como la ley de amnistía del 93. Sería una ley totalmente injusta que en vez de proteger y reparar a las víctimas las revictimizaría y protegería a los victimarios favoreciendo la impunidad burlando la sentencia de la Sala de lo Constitucional en vez de cumplirla y violando los derechos humanos. Por tanto, pedimos a los señores diputados rechazar el mencionado proyecto de ley y emitir una ley de reconciliación en el espíritu de la sentencia de la Sala de lo Constitucional sentencia del 13 de julio del 2016. Bueno, fíjese que la petición de la Iglesia salvadoreña se une a diversas voces y organizaciones defensoras de los derechos humanos que rechazaron el proyecto presentado en el Congreso. Recordemos que una sentencia de la Sala de lo Constitucional de El Salvador de julio de 2016 anuló la amnistía general decretada en 1993 por el Congreso y permitió reabrir diversas causas penales por crímenes de guerra. Quedarían en entredicho en caso de aprobarse esta nueva propuesta. Un registro estadal estima que la cifra de víctimas de El Mosote en el menos es de al menos 1.725 de las 998 que fueron ejecutadas. 48 sobrevivieron a la masacre. 660 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!